Deben estar por aquí. Ay, es la tercera vez que pasamos por el mismo lugar. No, estoy seguro que no. Lo que pasa es que tú ves todo igual, pero no creo que... Ay, no sé. ¿Y si decidieron quedarse en el hotel? ¿Qué quieres decir? Que tal vez decidieron el viaje para hacer otras cosas. Ya. No sé qué estás imaginando, pero Aurora no es así. De acuerdo, ella no. Pero Rafa anda tras ella, lo conozco. Uy, y muy bien. Acuérdate que él quería todo conmigo y te aseguro que este viaje no es para pasársela caminando por aquí. No creo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Aurora! Mira qué gusto encontrarte por acá. ¿Por qué tan sola? No vienes sola. Está conmigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Aurora. ¿Cómo que hago aquí? Pues vengo a la feria. ¿Qué está prohibido o qué? Hola, Aurora. Ahí está. Yo creo que mejor nos vamos. ¿Qué, ya te dio miedo? ¿Qué, no ibas a probar suerte al tiro al blanco? Si quieres, yo te enseño. ¿Cuánto que te gano? Rafa, por favor, no caigas en sus provocaciones. Ya. Rodrigo, no seas infantil. Sí, ya. ¿Vamos o qué? Vamos. Rafael, por favor. Aurora, Aurora, ya, ya. Déjalos, déjalos. No creo que se agarren a golpes aquí en media feria. Ven, te invito una paleta. Gracias. Y justo cuando estaba hablando contigo, Rodrigo me escuchó y se le metió en la cabeza venir tras de ti. Y no me quedo de otra más que acompañarlo para evitar que te hiciera algo. Mónica, ¿por qué no me dijiste cuando hablé contigo? Decirte qué. Decirme quién fue la que se robó las joyas de tu tía. Ay, Aurora, ¿cómo crees que me siento? Sabiendo que mi propia madre tomó algo que no es suyo. Nunca lo esperé de ella. ¿Con qué cara te lo iba a decir, amiga? Lo que haya hecho tu mamá para perjudicarme no cambia en nada el cariño que te tengo. Gracias, amiga. En nombre de ella te pido perdón. Creo que no sabía lo que hacía y... Y ahora está pagando las consecuencias porque... Mi tía la corrió desde la hacienda y yo no creo que la vaya a perdonar nunca. No. Tienes que seguirte disculpando, Mónica. Es que me da tanta vergüenza contigo, Aurora. Tranquila. De verdad. Aurora. Mira. Lo que gané para ti. Adiós, Mónica. Adiós. Tranquila. ¿Sí? Quédate con tu premio. Vámonos, Rafa, que ya voy a empezar la subasta. Vámonos. Rodrigo, ¿me lo regalas? ¿Sigues molesta? ¿Cómo quieres que esté? Te dejaste engatusar por Rodrigo. Parecen niños chiquitos, Rafael, por Dios. ¿Me perdonas? ¿Ya ves, Rodrigo? Lo único que probaste con eso de tiro al blanco es que eres un inmaduro. Rafael no me va a quitar a la mujer que hago. Atención, su atención, por favor. En breve dará inicio la subasta de toros sementales en el recinto principal. Atención, su atención, por favor. Señoras y señores, damos inicio a la subasta de toros sementales. El primer lote es bueno. Es un beatmaster de 18 meses y 570 kilos con el número 6116. Propiedad del señor, don Abundio Ivana. Ese es nuestro toro, Aurora. ¡20 mil! La primera oferta, 20 mil. ¿Quién da más? A eso vienen. A llevarse un semental. ¡22 mil! ¡22 mil! ¡Esto está reñido! ¡25 mil! ¡28 mil! Parece que tenemos a dos rivales peleándose por un toro. ¡28 mil! ¿Quién da más? No caigas, Rafael, por favor. No, él no me va a quitar mi toro. ¡30 mil! ¿Quién da más? ¡35 mil! No, ya no sigas, no sigas. Te vas a quedar sin dinero. ¿Quién da más? ¡45 mil! Entró el tercero alquite. ¡45 mil pesos por el trueno! ¿Quién da más? No sé quién es. Ni idea. ¡45 mil a la una! Ya, ya, ya. Déjalo por la paz, por favor. ¡50 mil! Rafael, eso es más de lo que trajiste. No lo vas a poder pagar. ¡50 mil! ¡65 mil! ¿Qué estás haciendo, Rodrigo? Tú no viniste por un toro, por favor. ¿Cómo le vas a explicar a tu mamá si terminas comprándolo? Dime. A ver, mi mamá, ¿qué tiene que ver? Va a ser con mi dinero, ¿sí? ¿Cómo? ¿El de tu fideicomiso y tus estudios? ¿Qué, Rodrigo? No le voy a dejar el camino libre a Rafael. ¡65 mil por trueno! ¡La cosa está que arrepienta más! Ya, Rafa, por favor. Por favor, no tiene caso que sigas tirándole. ¡70 mil! ¿Qué? ¿Quién da más? ¡80 mil! Ya, yo, ya estás loco, Rodrigo, ya. ¡90 mil! ¡100 mil! ¡No, ya, basta! Ya, estás cometiendo una tontería, de verdad. ¡100 mil por trueno! ¿Alguien más? ¡100 mil a la una! Ya basta, Rodrigo. Esto es una estupidez, ya. ¡100 mil a la dos! ¡100 mil a la dos! ¡120 mil! No, ya, por favor, te lo pido, ya no sigas. Rafael, piénsalo. ¡120 mil a la una! ¡120 mil a la dos! Mejor buscamos otro toro. ¡120 mil a la tres! ¡Bravo! ¡120 mil a la dos! ¡120 mil a la dos! ¡Vamos! Por lo que me dices, todo salió mejor de lo que tenía planeado. La llegada de Rodrigo Villavicencio le puso más sabor al caldo. ¿Usted es el que compró el toro? Ya cumpliste tu parte, Abundio. Me toca hablar con el señor. Esa subasta fue más alta de lo que habíamos calculado, señor Trujillo. Ahórrate las explicaciones, Armandito. Tienes lo que te pedí. Sí, nada más falta poner los generales y las firmas. Y convencer a Rafael Galicia. Se me fue el toro que quería, hombre. A lo mejor no era para ti. Vas a ver si encontramos otro mejor. Lo sé. Lo importante en este momento es tenerte aquí conmigo, Aurora. Vamos a disfrutarlo. Rodrigo, y sí, mejor se enamó, señor. ¿A qué? Pues ya estamos aquí. No, pedimos una mesa, señorita. Oye, qué raro que Chalo no se haya reportado, ¿no? Ay, Chalo. Debe de andar buscando chamacas del condenado de esto. Esto otra vez, Rodrigo. ¿Qué no entiende que usted ya se acabó? Todo esto sería mucho más fácil si me hicieras caso y convencieras a Rodrigo de que hay algo entre Rafa y tú. ¿Qué? Sígueme en la corriente, por favor. Está bien. Te lo dije, Rodrigo. Esos dos van a terminar juntos. Ahí vamos a ver. En este momento me dices que hay entre ustedes. Gracias.